Para ti que esto es la debacle, espero que a la balsa ahora mismo te acoples Eres el under draw, podrías ser el pain, pero tus batallas parecen el movie maker, la opción del bucle Pero que estás hablando hermano, no tiene sentido friend Estás hablando de mis batallas, todas las que viste en internet Seguro que me estudiaste pa' sacar tu arte y seguro que aquí enfrente de la gente con tu mierda, ¿humillarme? Humillarte pero no tienes la lógica, suerte que no tienes obesidad mórbida Hablas de internet cuando mi cerebro tiene más conexiones que centro del campo del Barça visto con fibra óptica Y de nuevo hablando de fútbol, este caso es un normal weón, hablando de fútbol, puta manipulación Pues claro hermano, soy terrible gordo y a mayor gordura mis beats y mis rapeos salen mejor Hermano, deberías hacer los deberes, haciendo esas rimas para mi que no eres jefe Hablas de manipulación, pues tú no te hace falta que vayas a Panamá para que pierdas los papeles Pues claro hermano, que no me crea un jefe ni mejor, pues claro que no me crea un jefe ni el puto boss Pues claro hermano, que no me crea un jefe, me crea un novato porque así siempre aprendo de cada error De cada error, pero solo eres un toli Maricón, tengo a todos como los tiposis No hables del error cuando sabemos que su cariotipo está más jodido que el de la jodió oveja doli De nuevo hablando de televisión el weón Se nota que está todo el día sentado en el sillón No soy una weá, el caso del weón Muéstrame alguna grabación Alguna grabación, pero que me dices Eres un tontaco además de ser un toy No estaba hablando de televisión, era clonación Mientes más que a la gente jodido, Mariano Rajoy Bueno hermano, quizás sí que me equivoqué mi bro Lo mismo que estaba diciendo antes, aprendo del error Rectifico lo que en su momento yo fallé No importa hermano, volverá a pasar otro tren ¡Tiempo! ¡Ruosa vale! ¡Vale, vale, vale! Derecha Ande, izquierda Zetalcai, 3, 2, 1 ¡Se la lleva Ande, Ruiopera Zetalcai!